Si, 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 ya, van al cerebro, te disparan al cerebro, arremeten contra el cerebro, bombardean al cerebro, escucha ahí, dice Pánico, se generalizó en el público agónico, los medios de desinformación haciéndolo único, propagando al terror como acompañante histérico Y así pasó, con otras infecciones anteriores, que ocasionaron estragos similares, dadas inferiores, para muestras, están en relatos documentados que exponen Lo horrible, que pueden llegar a ser laboratorios bélicos, financiados con fines simpáticos, de dominio y exterminio masífico Olvidan la ética, y echan un lado al sentido crítico, le apuestan a su retórica, y hacen del individuo un confundido, contaminado y pasivo Obundido, en la mas baja capacidad de sus sentidos, para identificar seguridad en la noticia, que proyectan como primicia, y falta de clarividencia a los medios corporativos Y ellos, prendieron las cámaras, filmada la película, nunca desconectaron las computadoras, horror por redes esparcidas en partículas Por eso sospecho en las primeras, de toda información que me haga buggy, venga de afuera, y que me parezca vacía de contenido Porque voy sumergido, en la investigación de mis preguntas, para escuchar y responderle a la gente como es debido Porque pienso, que tenemos una responsabilidad inmensa al usar el teléfono, revisar internet, y conectarnos a sus redes sociales Ya que son un medio de expansión mundial, y de cobertura global, a nivel de hogares, aquí su importancia, que como usuario tengo en cada entrada y en cada salida Al consumo que es de narrativa, y al insumo que deje en mi al acontecer que es del reportaje